y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. ...darán justamente costos preferenciales. Hablaban entre 1.800 pesos más menos para 142 carreras, para que haya una opción, una alternativa para jóvenes que no pudieron quedarse en la universidad por alguna manera. Bueno, gracias. Las 8 de la media con 5 minutos, 8 con 5. Déjeme referirle a usted que ayer se dio a conocer justamente esta propuesta de cobertura Coparmex. Va a otorgar más de 2.000 becas en estudios superiores en esta edición 2020 y ya le refería también hace un momento, por cuarto año consecutivo, 14 universidades privadas brindarán justamente costos preferenciales. Hablaban entre 1.800 pesos más menos para 142 carreras, para que haya una opción, una alternativa para jóvenes que no pudieron quedarse en la universidad por alguna manera y que pueden o quieren seguir estudiando, que quieren seguir estudiando para que junto con la Secretaría de Educación en el Estado de Querétaro, pues se pueda lograr este esfuerzo que me parece importante. Y digo yo, justo con el gobierno del Estado de Querétaro. Ayer hubo una rueda de prensa virtual que encabezó la presidenta de Coparmex, Lorena Jiménez Alcedo. Además estuvo el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, la presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex en Querétaro, Marta Elena Soto Obregón. Y bueno, pues se resaltó justamente la importancia de impulsar esta, que es la educación superior en nuestro Estado de Querétaro, lo que cumple con esta iniciativa que otorga ya desde hace cuatro años, precisamente, una oportunidad muy importante para quienes buscan continuar con su preparación profesional, con una opción, una alternativa, la formación académica y, pues también, ¿por qué no cumplir este sueño que para muchos es importante de tener una formación universitaria? Está en línea telefónica y le agradezco muchísimo a la doctora Ebon Wiener, que ella es la rectora de la Universidad de Londres, justamente, que es una de las 14 universidades que se han sumado a esta propuesta, a este programa de cobertura Coparmex, que en cuatro años también se ha mantenido y que, pues, representa y significa, sin duda alguna, una oportunidad y una alternativa muy importante para todos los querétanos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aurelio. Buenos días a todo tu auditorio. Gracias, maestra. Le agradezco muchísimo y, además, por estar con nosotros en Así Sucede Querétaro. ¿Cuál es el objetivo que se pretende, justamente, con esta cobertura Coparmex? Entiendo que son ya cuatro años de esta historia que se ha podido escribir para lograr que los jóvenes se vayan, vayan, puedan estar en la universidad, puedan cursar una carrera universitaria. ¿Cómo surge este acuerdo y cuál es el objetivo que pretende, doctora? Bueno, pues, mira, hace cuatro años que yo era vicepresidenta de la comisión, vimos la necesidad de poder incluir a todos aquellos alumnos que no se pudieron beneficiar por algún otro motivo por la educación superior pública, que no se quedaran afuera. Tratar de hacer un tapete homogéneo para que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Entonces, catorce universidades, como tú dices, en aquel entonces fueron dieciséis. Nos sumamos a un esfuerzo donde efectivamente la colegiatura que ponemos a disposición de nuestros alumnos es de mil ochocientos pesos, haciendo un esfuerzo muy importante en muchas de las universidades participantes, por no decir en todas, en, claro, en algunas, un porcentaje mayor de nuestras colegiaturas normales. Sí, sí, sí. Para que no se quedaran afuera. Este programa, como tú bien decías, abarca a las personas que no pudieron entrar a la universidad pública, para que no se queden afuera. En la Universidad de Londres hemos visto que varias personas presentan una, dos, hasta tres veces examen de admisión en diferentes universidades y no queríamos que se quedaran afuera. Entonces, pues te digo yo, cuando fui vicepresidenta y luego presidenta, pues, en esos tres años lo hemos llevado a cabo y ahora viene la cuarta, la cuarta emisión. Sí, sí, claro. Ahora, usted... Realmente, ayer escuchábamos por parte del secretario que un poco más del 10% de las personas que no... que estudian la preparatoria ya no entran a la... A la universidad. A la universidad. Sí, lo oí. Y entonces, pues, aquí ponemos esta iniciativa que me honro en haber... Iniciado, doctora. Haber iniciado. Es que usted es muy modesta, usted es muy modesta, pero esta idea surge justamente de cuando usted estuvo al frente justamente de esta Comisión de Educación de Coparmex para ayudar y coadyuvar en esta idea de que haya gente que realmente pueda ir a la universidad, pueda formarse en la universidad y pueda tener una formación también de calidad que le permita incorporarse a los esquemas laborales, doctora. Usted así lo planteó hace cuatro años. Sí, sí, y pues es muy interesante porque creo que si lo comentaste, tenemos un catálogo muy amplio, 142 carreras. Sí. En diferentes áreas. Desgraciadamente, por cuestiones operativas, todavía no hemos podido poner la carrera de medicina, que sería algo, pues, un hitazo, ¿no? Esa todavía no la hemos podido poner, pero yo espero que en breve podamos ofrecer un catálogo general. Ahora, son 14 universidades que disponen la posibilidad de que los muchachos, cerca de 2 mil becas, en estas así se consideran, 2 mil 82 para ser exactos, en 142 carreras, puedan pagar 1 mil 800 pesos mensuales y puedan lograr una formación universitaria, doctora. Así es, y con precios de inscripción y reinscripción no mayores, ninguna puede ser mayor a 2 mil pesos. ¿Cuáles van a ser los criterios para seleccionar estos 2 mil 82 muchachos o jóvenes en estas 14 universidades, doctora? Pues, los criterios los establece cada una de las universidades, pero realmente son muy sencillos. Entonces, hemos tratado de que nadie ponga exámenes de admisión y eso, pero está sujeto a los lineamientos que cada universidad pone. Por eso invito a tu auditorio a que se meta a la página que es www.coberturacoparmex.com. Sí. Ellos tienen que registrarse y nada más señalar, presentar un papel que pueda decir que efectivamente no fueron aceptados en una universidad pública. Sí, sí, sí. Porque tampoco queremos beneficiar a otras personas, ¿no? Queremos que vaya precisamente dirigido a las personas que intentaron entrar en una universidad pública y no lo pudieron lograr. Sí, sí, que están buscando formarse, que están buscando tener una licenciatura en las áreas de Humanidades, Económico-Administrativas, Ingeniería, Derecho. Hablaba usted de la medicina que en algún momento entiendo pudiera también considerarse, pero pues la idea es apoyar a quienes realmente tienen ganas y deseos de estudiar y de superarse, doctora Ivonne Weiner. Ahí entra en la página, en cualquiera de las 14 universidades, que pueda hacer de su preferencia la oferta que cada una pone. Cada universidad puso, yo ofrezco tantas becas en tales disciplinas y el número de contacto con la persona que tienen que comunicarse es tal. Entonces lo tratamos de hacer muy simple, muy eficiente, sobre todo ahorita en el época de pandemia que la información no puede ser tan presencial como quisiéramos, pero sí muy efectiva. La información y además la situación económica que obliga de repente a buscar otras opciones y buscar también algunos mecanismos para, sin descuidar los objetivos y las metas, podamos cumplirlos debidamente. Doctora Ivonne Weiner, le agradezco mucho, además que nos ha hecho el favor de tomar la demanda. Le quiero hacer una pregunta más personal a usted, que además siempre contamos con su confianza. ¿Ya le cayó el 20 a usted en este año? No considerábamos o no nos imaginamos lo que iba a pasar con esta pandemia. ¿Ya le cayó el 20? ¿Qué nos falta para que nos caiga el 20? ¿Dónde andamos en este 2020, doctora? En la oportunidad se decía que queríamos aprovechar que era el año 2020 para que nos cayera el doble 20. Pues ya no nos cayó el doble 20, Aurelio nos cayó como el 20 a la onceava potencia o a la veinteava potencia. Yo pienso que sí, que sí me cayó el 20 y espero que la sociedad a la que regresemos y como regrese también yo, sea una sociedad mucho más unida, mucho más solidaria, mucho más resiliente, mucho más colaborativa, es mucho mejor. Así es, doctor, mucho más solidaria. Porque cayó el 20 y nos puso en el cerrón, pero para que pudiéramos salir fortalecidos, ¿no? Sí. Doctora, le mando un abrazo, un saludo, como siempre, mi respeto y mi admiración. Y aquí estamos al pendiente y a la orden y enhorabuena por esta iniciativa de ser parte de esta cobertura Coparmex, que desde hace cuatro años se va convirtiendo en una opción, para muchos, la única opción de muchos jóvenes para poder estudiar una carrera universitaria, doctora. Gracias, cuídate mucho y espero muy pronto poder estar en tu programa. Ojalá que así sea, doctora. Le mando un abrazo, un saludo y como siempre, muchas gracias. Es la doctora Ivonne Wiener, rectora de la Universidad de Londres, una de las 14 universidades privadas que brindarán estos costos preferenciales de 1,800 pesos. En total, en las 14 universidades, 142 carreras, en las áreas Humanidades, Económico-Administrativas, Ingeniería, Derecho, son para jóvenes que no fueron aceptados, ¿eh? Que además haya la constancia que no fueron aceptados en universidades públicas y que entonces, pues, tengan una opción, una alternativa, puedan continuar con sus estudios de educación superior en estas 14 universidades que obviamente también se va planteando y ayer lo hacían ayer justamente en este encuentro que encabezó también la presidenta de Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo. Estuvo el secretario de Educación, obviamente, que agradeció esta disposición de las autoridades universitarias de las escuelas universidades privadas para ponerlo a consideración, a disposición, a este apoyo solidario que se requiere en estos tiempos y en estos momentos de los jóvenes queretanos. A las 8 con 16 de la mañana. Hacemos una pausa, regreso enseguida con más en Así Sucede Querétaro con más información y muchas cosas, comentarios, opiniones, que siempre son bienvenidas. Pausa y volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Estéreo Cristal Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking, Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking, Querétaro. 394-8203 O sigamos en Facebook a través de Coworking, Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan.